LHH es una compañía que llevamos más de 35 años ofreciendo servicios de transición de carreras para personas que se han desvinculado de una compañía. Estas desvinculaciones pueden producirse dentro de un contexto de despido individual, cuando una persona individualmente sale de una compañía o dentro del marco de un expediente de despido colectivo. Cuando desde el departamento comercial se asigna un nuevo candidato para iniciar el programa, la primera fase es que nosotros tenemos un equipo especialista de engagement que es el encargado de realizar la primera llamada. Ellos son los responsables de conocer más la situación del candidato, en qué contexto se ha producido la salida, cuáles son las urgencias que puede tener el candidato, conocer más de su perfil profesional. Y por tanto, una vez tenemos toda esta información, nosotros pasamos a asignar el consultor de carreras que va a acompañar a esta persona durante todo el programa, durante todo el proceso. La asignación sobre todo se produce en función del perfil, en función de los intereses y las motivaciones que puede tener la persona. En el departamento de operaciones contamos con un equipo de más de 80 profesionales, de más de 80 consultores, que tienen la misión de acompañar a estos candidatos en su proceso de búsqueda. Nosotros trabajamos con personas que en numerosas ocasiones tienen una elevada antigüedad. Las compañías llevan muchísimos años trabajando en las compañías y por tanto están completamente desvinculadas de lo que es el mercado laboral y por tanto también de lo que es la búsqueda de un nuevo proyecto profesional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dar apoyo emocional a estas personas, que las personas acepten la situación y una vez ya han aceptado la situación empezamos a trabajar en la definición del objetivo profesional. Para ello es importante realizar un análisis y un balance profesional de todo lo que la persona ha hecho a lo largo de todos los años de su trayectoria profesional, de sus motivaciones, hacia dónde puede dirigirse, hacia dónde quiere dirigirse y de esta manera lo que hacemos es definir el objetivo profesional. Objetivo profesional puede ser de continuidad, es decir, la persona escoge llevar a cabo un rol similar en un sector similar en otra compañía. Pueden haber objetivos también de ruptura, es decir, la persona decide rediseñarse completamente profesionalmente haciendo algo completamente diferente, en un rol diferente, en un sector diferente o incluso puede contemplar la movilidad, incluso geográfica, optando por ejemplo por una carrera internacional. Y puede haber un tercer objetivo también, un tercer itinerario que es el de autoocupación, es decir, cuando la persona ya no quiere trabajar en una compañía sino que quiere montar un negocio o ponerse por cuenta propia. En todos estos tres itinerarios nosotros acompañamos a la persona para conseguir el objetivo profesional. Nuestra metodología básicamente se basa en tres partes. Trabajamos, la primera de todos es la marca personal, la segunda es la preparación hacia el proceso de búsqueda y la tercera es la conexión con el mercado. En la primera parte, en todo lo que es marca personal, nosotros contamos con unos especialistas de marca que lo que hacemos es trabajar en un primer momento en las herramientas necesarias para poner en marcha el plan de búsqueda. Y herramientas, sobre todo, hablamos de currículum, es decir, necesitamos que la persona tenga un currículum competitivo para enfrentarse al mercado de trabajo y el perfil de LinkedIn actualizado y que también sea un perfil competitivo. Y también trabajamos, evidentemente, todo el posicionamiento en redes de la persona. Después, el consultor trabaja con el candidato en todo lo que es la fase de preparación. Trabajamos las diferentes fases o las diferentes fuentes de búsqueda en el mercado, trabajando toda la parte de lo que es mercado abierto, lo que serían ofertas publicadas, a las cuales el candidato puede acceder, pero sobre todo incidiendo mucho en lo que nosotros llamamos el mercado oculto. El mercado oculto, sobre todo, trabajamos la parte de red de contactos, la parte de networking. Es decir, ayudamos a los candidatos a establecer una estrategia eficaz de networking, de cómo contactar con los contactos, cómo hacer este approach y cómo llevar a cabo toda estrategia. Trabajamos también toda la parte de las entrevistas de selección, es decir, toda la comunicación verbal, comunicación no verbal, todo lo que es la negociación también, sobre todo cuando el candidato está ya en fases avanzadas dentro de un proceso de selección y cuando el candidato ya se recoloca, es decir, encuentra una nueva alternativa, el consultor trabaja con ellos toda la parte de consolidación, es decir, en cómo preparar la incorporación en la nueva compañía siguiendo la estrategia de los 90 primeros días. Dentro de los programas de recolocación es importante también el analizar cuáles son las necesidades formativas de los candidatos, es decir, cuáles son los gaps entre el perfil profesional y lo que el mercado está demandando, lo que el mercado ofrece y sobre todo el gap hacia el objetivo profesional que la persona se ha planteado, por eso es muy importante el analizar las necesidades de upskilling y reskilling de los candidatos y asesorarles en estas acciones formativas para que puedan cubrir estos gaps. De forma paralela a todo el coaching de carrera que os he comentado, entra también en marcha todo lo que es la parte de prospección a través de nuestro departamento de Connecting Talent. También contamos con un departamento de más de 12 profesionales que lo que hacen es estar en contacto constante con el mercado de trabajo, es decir, están en contacto con las compañías finales, están en contacto con reclutadores, con consultorías, con headhunters y lo que hacen es buscar de forma proactiva ofertas que puedan ser adecuadas al perfil profesional de los profesionales con los cuales estamos trabajando, de manera que nosotros de forma proactiva les ofrecemos también estas ofertas de empleo. Para nosotros es importantísimo la percepción de calidad que el candidato tenga del servicio, es casi una obsesión para nosotros y lo que hacemos es pasar encuestas de calidad sobre el programa, a mitad del programa y al finalizar el programa y después de cada actividad el candidato también recibe una encuesta de satisfacción para valorar y para que nos dé feedback. Nosotros tenemos dentro de la compañía, tenemos la figura del responsable de calidad que es la persona que está además midiendo en tiempo real la calidad que tenemos de todas las actividades, es la persona que en cualquier incidencia, cualquier puntuación negativa, es la persona que se pone en contacto con los candidatos para escuchar su feedback, para poder sobre todo identificar oportunidades de mejora. Y tenemos que decir que la verdad es que estamos muy orgullosos en España, porque el EHH a nivel global el tema de calidad es un KPI que se mide mensualmente y podemos decir que España siempre está en los números uno de la lista. De hecho, las estadísticas que tenemos del año 2020 es que en una puntuación máximo de 5 estamos en un 4,5 en cuanto a percepción del consultor y en cuanto a percepción del servicio. Yo distinguiría aquí el beneficio para la persona, para el candidato y el beneficio para la compañía que contrata este servicio. El beneficio para la persona al final es que la persona consigue recolocarse y encontrar una nueva alternativa profesional con mayor calidad y sobre todo de forma más efectiva. Nuestros medios de recolocación, nuestro tiempo medio de recolocación se sitúa en torno a los 6 meses, frente a los 12 meses, que es lo que las personas suelen tardar en encontrar un nuevo empleo sin este tipo de ayuda. Y además, el empleo que se consigue es de mayor calidad, ya que un 35% de nuestros candidatos consigue mejorar salario y un 88%, además, consigue acceder directamente a contratos indefinidos. Después también nuestros servicios son totalmente personalizados. Quiero decir que nos adaptamos al final a las necesidades de la persona. Al final cada programa es diferente porque cada candidato es diferente. Cada persona tiene un entorno diferente, unas necesidades diferentes, unas expectativas diferentes. Y nuestros programas son lo suficientemente flexibles como para que nos adaptemos y demos respuesta a las necesidades que tiene cada uno. Una de las ventajas también es que la persona le permite pensar en diferentes alternativas que igual cuando empieza el programa de recolocación nunca hubiera imaginado. Es decir, el trabajo con el consultor al final permite explorar diferentes alternativas, puede explorar diferentes escenarios, de manera que puede tener un planteamiento mucho mayor al que tendría trabajando sin ayuda, trabajando la búsqueda de forma solitaria. Muy bien. ¿Este sería otro beneficio? Desde el punto de vista de compañías, ¿qué beneficio puede aportar el contratar un programa de recolocación? Al final contribuye sobre todo a la experiencia empleado. Es decir, se convierte la experiencia empleado incrementándose de una forma mucho más positiva. No solamente para la persona que se desvincula, sino para todos los profesionales que se quedan en la compañía. La reputación de la compañía también tiene un impacto directamente en la reputación de la compañía, en lo que es la marca para el empleado. Un último beneficio que puede tener para las compañías es que demostrando esta responsabilidad social corporativa, contratando los programas de transición de carreras, de acompañamiento, al final también emite una imagen la compañía que le permite atraer y fidelizar más el talento. Al final los planes de recolocación y los programas de transición de carreras son vitales e importantísimos para ofrecer el soporte a las personas en la búsqueda de un nuevo proyecto profesional y por tanto también tienen un impacto directo en lo que es la reputación y la experiencia empleado como beneficio para las compañías.